Con un índice del 94.93% de personas ocupadas para el mes de mayo, nuestra entidad se posicionó como la tercera en el país con la menor tasa de ocupación laboral en México. Esto de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo más reciente del Inegi. Tabasco y Ciudad de México se posicionaron por encima de la estadística de la entidad. El promedio nacional para mayo fue de 96.6%, índice que disminuyó un 0.3% a comparación con abril. En cuanto a la tasa de desocupación laboral, se observa que entre abril y mayo se presentó un incremento del 0.3%. La subocupación se mantuvo en un índice del 8.4%, disminuyó 0.4% a comparación con abril. También se logra apreciar que a nivel nacional 44 de cada 100 personas se encuentran en la formalidad, el resto trabajan desde lo informal. En un año, la población de 45 a 64 años fue la que presentó bajas en sus participaciones laborales durante este periodo a nivel nacional, en contraste con quienes tienen una edad de los 15 a los 44 años. También se observó un incremento del 6.2% de quienes trabajan por cuenta propia y una disminución del 7.58% de quienes lo hacen de manera subordinada. Para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz y Juan José Elisea.